Basado en una historia corta de Stephen King, un jefe criminal mata a la testigo de un asesinato, por lo que ahora su marido decidirá tomar venganza. Todo comienza con Robinson y Elizabeth, ellos son una pareja que vive en el límite de una ciudad. Un día, Elizabeth es testigo de los negocios de Dolan, un tipo que está metido en la red de trata de personas. Elizabeth ve como a Dolan le llegan mujeres y esta decide escapar, dado que los secuaces de Dolan se dieron cuenta de esto. Elizabeth logra escapar y decide contarlo esto a las autoridades. Y ahora la justicia toma el caso, que ahora están bajo la protección del gobierno y les dicen que los van a llevar a un lugar seguro para que luego puedan testificar en contra de Dolan, dado que venían investigando a este sujeto, por lo que los llevan a un lugar seguro. Pero justo antes de que Elizabeth pueda dar su testimonio, esta sube a un auto y esta explota. Debido a que Dolan mandó a colocarle bombas, ahora Robinson está devastado y más aún cuando se entera de que iban a ser padres. Ante todo esto, el gobierno le promete a Robinson que seguirá investigando lo que pasó. Mientras tanto, Robinson no tiene ganas de hacer nada, ni siquiera de trabajar. Pero todo cambia cuando decide comprar un arma y empezar a seguir a Dolan, además de que tiene alucinaciones de ver a su mujer. Robinson ve todos los lugares que Dolan frecuenta y se arma de valor para matarlo, pero justo cuando lo va a matar, llega una mafia rival de Dolan e intentan matarlo, pero todos los de esta mafia mueren. Finalmente, Dolan se da cuenta de que Robinson lo estaba siguiendo y lo golpea en un baño público y le dice mejor que se mate él y lo deja ahí tirado. Pasa el tiempo y Robinson decide entrar en una obra en construcción, aunque al principio los tipos no quieren, pero este decide hacer un trato. Les ofrece un reloj de oro a cambio de poder trabajar ahí, por lo que estas personas acceden. Robinson comienza a trabajar en la construcción de un camino, por lo que es aquí cuando comienza su plan. Primero, aprende a manejar todas las máquinas y herramientas a lo largo de los próximos meses, y lo que también hace es observar a Dolan. Pasa el tiempo y llega un fin de semana largo. Todos los trabajadores se van, menos él, quien decide poner en marcha su plan, que consiste en quitar los carteles y señales del camino y hacer un pozo y luego cubrirlo con un piso falso hecho de madera y pintura. Luego, observa que Dolan toma ese camino y se esconde, y rápidamente vuelve a colocar los carteles para que nadie más pase. Finalmente, Dolan cae en la trampa. Su vehículo está en el pozo. Luego, llega Robinson y le dice que va a pedir ayuda. Dolan desesperado le dice gracias, pero todo esto es una burla de Robinson, quien ahora quiere verlo sufrir. Finalmente, luego de horas y horas, Robinson le dice que se trata de él, y Dolan le ofrece dinero, entre otras cosas, para que lo deje salir. Pero Robinson comienza a enterrarlo vivo, y mientras lo hace, logra encender una cámara que tenía en el auto Dolan, para que él mismo vea todo lo que está pasando. Robinson le dice que lo dejará salir si grita. Pero todo esto es una burla de él, quien quiere ver a Dolan sufrir hasta que coloca la última placa de cemento que termina por enterrar vivo a Dolan. Finalmente, Robinson recibe una llamada de los investigadores, quienes logran atrapar a los que trabajaban con Dolan. Luego, Robinson se acuesta y disfruta de su venganza. Fin. Mi calificación para esta película es un 7 sobre 10. Si bien es una película basada en una historia corta de Stephen King, simplemente con eso se puede hacer una muy buena película con una historia decente. Sin embargo, cuenta con un par de guiones argumentales a lo largo de la película, pero te das cuenta de que tiene una edición un tanto decente. Todo esto se ve reflejado porque es una película del 2009. A pesar de sus pequeños fallos que tiene, considero que es una muy buena película y que prácticamente ha envejecido bien. Nos cuenta una historia completamente simple, de la cual podríamos decir que hasta 100 puntos es esperada, pero sin embargo, te preguntarás, es una historia de Stephen King, ¿dónde está el terror? El terror se ve al final, en un momento en el que se entierra a una persona viva. Finalmente, podría decir que es una película completamente entretenida que puedes volver a ver. Y si me preguntas si la recomiendo, sí, la recomendaría. Está bastante buena, como dije, es una película decente. Pero esta es mi opinión y me interesa saber la tuya en los comentarios, así que comentame qué te pareció. Esto es todo por ahora, no te olvides de seguir las redes del canal y de suscribirte para ver más videos y para saber cuándo van a salir. Nos estamos viendo en la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.